¡Suscríbete! 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 Divula con tus besos mi felicidad Y despete nos juntos al lado del mar Con todos tus colores de amor Confesar Me enamoré de ti Hacia cada razón de mi universo Morí Amanece de nuevo en tu cintura Vivir Estos logros a sures como un élima Y con el corte cinta de tus lágrimas Ojalá esta locura que no use de ver Me enamoré de ti Me enamoré En tus ojos quiero vivir Me enamoré de ti Déjame llegarme en paz Me enamoré de ti Me enamoré de ti Te Kraft Y te lo essayaba There ...